Hola gente, ¿cómo están? Quería contarles de qué se trata el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se está discutiendo ahora en el Congreso. No tiene que ver con los casos de violación ni con el peligro de vida de la madre. Eso ya está. En primer lugar, considera el aborto como un derecho que puede ser ejercido libremente por cualquier mujer hasta la semana 14 desde los 13 años de edad. O sea, una chiquita de 13 años de edad puede pedir un aborto sin intervención ni conocimiento de sus padres ni de su pareja. Más allá de la semana 14 y hasta el final del embarazo, la mujer puede pedir el aborto por varias causales. Si el aborto fuera producto de la violación, por ejemplo, con la sola declaración jurada de ella, puede pedir el aborto hasta el noveno mes. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer. Y si existieran malformaciones fetales graves. El hecho de hablar de salud física, psíquica o social es lo mismo que decir que existiría en Argentina el aborto irrestricta por cualquier causa hasta el noveno mes. Porque, por ejemplo, problemas económicos, o no haber terminado con la carrera universitaria, o deprimirse por haberse quedado embarazada, pueden ser considerados factores que afectan a la salud psíquica o social de la mujer. Y si vamos a hablar de malformaciones fetales graves, ¿a qué le llaman graves? A tener síndrome de Down, a nacer con seis dedos, a tener espina bífida, cualquier malformación, cualquiera de, por ejemplo, de estas malformaciones o discapacidades, hoy en día no les impiden a los chicos tener una vida feliz. ¿Quiénes somos para decidir quién merece vivir y quién no? Los hijos de los pobres no merecen vivir, los chicos discapacitados no merecen vivir, a mí me suena más a nazismo, a comunismo, a eugenesia o como quieran decirle. Por eso es importante que como ciudadanos nos hagamos escuchar, que no tengamos miedo o fiaca de salir a la calle. El 25 de marzo es el Día del Niño por Nacer. Les pido por favor que vengan. Es un ratito del tiempo de ustedes. A veces, si ustedes saben que los legisladores votan a favor o en contra de algo, si ven plazas llenas o vacías. Por favor, el 25 llenemos las calles. Gracias. 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 Gracias.